Estabilidad y garantía para las entidades del tercer sector es lo que ha querido transmitir la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades a su salida del Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Una reunión convocada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, al que han acudido los representantes de todas las comunidades autónomas para acordar el modelo de subvenciones destinadas a los programas de interés general con cargo a la Asignación Tributaria del IRPF 2017 y el reparto de los créditos. Un acuerdo que además hoy se aprueba por unanimidad en este Consejo Territorial de Servicios Sociales que recoge también las reivindicaciones o las peticiones que Castilla y León junto con su tercer sector hemos trasladado en las reuniones previas para llegar a este acuerdo que ha tenido lugar hoy. Gracias a este acuerdo Castilla y León recibirá en este 2017 20,10 millones de euros para actividades de interés social gestionadas por el tercer sector. La Junta de Castilla y León se compromete por supuesto a que esos fondos que el Estado llevará a las comunidades autónomas, a la Junta de Castilla y León, pues serán destinados únicamente a lo que tiene que ser destinado, que es al trabajo que vienen desarrollando las entidades del tercer sector, más de 100 entidades del tercer sector para más de 350 programas. En este pleno también se ha configurado un grupo de trabajo para la elaboración de un nuevo modelo de gestión a partir de 2018.